Bueno, yo soy secretaria de atención a grupos vulnerables, estoy en la subcomisión de personas con discapacidad y adultos mayores. Como ustedes lo saben, tengo una niña con discapacidad, entonces vivo en carne propia lo que todas las personas con discapacidad viven, porque la discapacidad no es solamente de una persona, es de toda la familia. Entonces es por eso que yo solicité a mi grupo parlamentario ser secretaria de esta comisión. También aquí en Tuxpan y en Zapotitlán tenemos comunidades indígenas, por lo que también participo en la Comisión de Asuntos Indígenas. Y pues como ya lo saben, Jalisco antes era el gigante agroalimentario, éramos el número uno en producción agrícola. Teníamos maíz de verdad de primera calidad. Lamentablemente ahora ya ni siquiera en la escala parecemos. Es por lo que solicité también estar en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Desarrollo Rural. Estas son las tres comisiones en las que voy a trabajar. Como ustedes lo saben, como diputada podemos participar en todas las comisiones, pero estas tres son en las que vamos a estar de lleno. Así es, en el mes de diciembre aprobamos en la Cámara de Diputados Federal el presupuesto dos mil veintidós. Con ello nos vemos favorecidos aquí en Zapotlán el Grande. Vamos a hacer la ampliación, bueno, vamos a trabajar por la ampliación. Ya está el recurso, ya está por llegar aquí a Zapotlán el Grande. Recuerden que ya no llega a los gobiernos municipales, llega directamente a las instancias. También en Autlán tenemos otra clínica del IMSS que va a estar beneficiada. Y de igual manera ya solicitamos el presupuesto para saber cuáles son las obras que se van a traer municipio por municipio. Y vamos a hacer una reunión con los presidentes municipales para explicarles que no se les quitó presupuesto alguno. Vamos a explicarles cuál es la manera de llevar sus proyectos para poder hacer llegar el recurso. Así es, nos han estado diciendo que les quitaron recurso, es el mínimo, etc. Créanme que no es cierto y Carmelita lo sabe. Tenemos un presupuesto histórico. El único detalle o lo que los tiene molestos es que ellos ya no van a administrar ese recurso. Ahora llega directamente a las instituciones, llega directamente a quien solicita y presenta el proyecto. Ya estamos trabajando en eso. De hecho, aquí está la diputada Carmelita. Nosotros ya presentamos algunas solicitudes a la gobernadora, la regidora de Tonila, también de Pihuamo. Ya estamos trabajando. Ahora sí que nada más hace falta que se vean las cosas. Nosotros no queremos hablar antes de tiempo. Queremos decir que las cosas ya están y se están haciendo de esta manera. Que vean que son hechos. ¿Cuáles serían los beneficios o de qué se tratarían? Bueno, ustedes saben que aquí en Jalisco tenemos un gobierno que no nos quiere mucho. Que está cerrándole las puertas a la Cuarta Transformación. Sin embargo, en Colima la Cuarta Transformación ya llegó. Y la muestra está aquí con Carmelita. Carmelita, ayúdame con eso. Tú diles, de verdad, ¿cuáles son los beneficios que tiene Colima al tener ya una gobernadora de la Cuarta Transformación? La verdad que nos vamos a ver muy beneficiados la población del Estado porque el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno sensible, cercano a la gente, que atiende las necesidades concretas de cada localidad. La gobernadora tiene el firme propósito de poder hacer y seguir el ejemplo de nuestro presidente de la República que ha recorrido todo el país. Ella recorre todos los días el Estado de Colima. Es muy sensible, te digo, a las necesidades. Y aquí la solicitud que le han hecho de parte de acá del Estado de Jalisco, tanto la diputada Adriana como la regidora de esta Betty de Tonila y otra regidora de Pihuamo, que son los municipios que colindan con el Estado de Colima, en el sentido de que puedan apoyarlos, ya que aquí el gobierno de Jalisco desgraciadamente es muy insensible. No atiende las necesidades y sobre todo cuando se trata de municipios que hay mucha presencia de la Cuarta Transformación, menos. Entonces, aquí la solicitud, yo creo, tengo toda la confianza de que será atendida de parte de nuestra gobernadora, porque les reitero, es una persona muy sensible a las necesidades de los demás. Además, ella lo comentó en una ocasión, en una reunión que tuvo con la gente de nosotros allá en Colima, con el equipo de trabajo, con los que estamos en algún cargo público, que el presidente de la República le pidió que pudiera apoyar al Estado de Jalisco, sobre todo a los municipios que colindan con el Estado de Colima. Y creo que va a cumplir con esa encomienda. Esperemos que pronto ya tengamos un resultado ya más factible. De cualquier manera, Adriana cuenta con el apoyo de su servidora, de Carmen Zúñiga. Yo estoy también en tres comisiones. Estoy en la Comisión de Movilidad como secretaria. Estoy como secretaria en la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo. Y formo parte de la Comisión, soy integrante de la Comisión del Cuidado del Medio Ambiente. De igual manera, en la medida que podamos apoyarnos y echarnos la mano, pues ahí cuenta con nosotros y para ser equipo, para poder impulsar este mayor beneficio para la ciudadanía de nuestros distritos. Pero, pues ahora sí que, como dice mi gente de mi equipo de trabajo, usted ya no es diputada nomás de Colima, usted es diputada de todos los estados, de toda la República. Entonces, creo que en ese sentido, como diputados, hacemos un equipo de trabajo. Nos apoyamos entre nosotros. Aunque no nos toque alguna comisión, ahí estamos, ahí gestionamos y apoyamos e impulsamos todo lo que sea cuestión de trabajo y poder resolver y gestionar. Ahí estamos. Es nuestro trabajo. Bueno, pues nada más invitarlos a seguir de cerca los foros de Parlamento Abierto para que sigan teniendo información veraz. No se dejen engañar por información falsa. Acudan a las asambleas, a sus colonias, a las municipales. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Vamos a trabajar muy de cerca. Ya vamos a regresar con el segundo periodo de este año, pero vamos a seguir trabajando a ras de piso. También vamos a contar con la visita de otros diputados, tanto locales como federales, para que escuchen las diferentes formas de pensar y pues para que vean que no estamos solos. El sur de Jalisco está bien respaldado en el Congreso de la Unión. ¡Gracias!